El día de hoy estamos celebrando lo que es el Festival de Cometas Caldos, Calditos y Caldosos para incentivar la cultura cooperativista, esperando que disfruten y que se pasen un domingo familiar. ¡Muy bien! ¡Felicidades! La Cholita, la cometa más grande. Ahí está su premio. Para que obviamente los niños vengan y se pasen un día divertido, digamos, acá. Y acá obviamente es un espacio para convivir con toda la familia. Por lo cual obviamente una serie de eventos que estamos ofreciendo a la comunidad. Temas recreativos para los niños, como el hecho de que se pinten las caritas, el hecho de que vuelen las cometas. Y eventos artísticos con cantantes, lo que son acá de la ciudad. Es como recordar, lunar y vera. Yo te amé con la cura y te di mi tenura. Mas burlaste mi vida sin tener... La importancia es para darnos a conocer y también el apoyo que hace Jardín Azuayo a los emprendedores. En diferentes ramas, en pajatoquilla, lo que es en hojalata, lo que es en correas, en todos los stands que se está presentando en el día de hoy. Es de importancia para darnos a conocer lo que es cuenca, lo que hay en cuenca y lo que produce cuenca. Muy bien, entonces un aplauso para ella, la cometa más original, la más creativa.